Siempre se piense con el derecho que ya soy capitano, sabiendo que otro no ha ganado. ¿Saben qué? Me urge hacer docencia en la política. Comenzando en las casas. En política, en el día a día, tú aprendes y enseñes. Para mí gobernar es no pensar en nada. Para mí gobernar es pensar en nada más. Y los demás son los 32 millones de peruanos. Tiene que haber políticas de Estado para los jóvenes. Tiene que haber. Es que se la puede hacer. Nosotros nos iremos y no se quede. Si es que estoy en política y estaré en política, es porque quiero seguir en él. Quiero seguir en mi país. Pero el que nace para seguir, se muere sirviendo. Y yo quiero morir sirviendo mi país.